A fin de cumplir mi solemne tarea de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París, pero comenzaremos negociaciones para ingresar ya sea al Acuerdo de París o a un tipo de transacción totalmente distinta donde haya términos más justos para los negocios, los ciudadanos, los contribuyentes tributarios de Estados Unidos. Estamos saliendo, pero empezaremos a negociar y veremos si podemos lograr un acuerdo que sea justo y si podemos lograrlo, fantástico. Si no, está bien. Esto incluye el dar por terminado con la adopción de las contribuciones nacionales que se determinan a través de los distintos países y el Fondo Climático Verde que cuesta a los Estados Unidos una fortuna.